¿Ves? ¿Vamos a dos cuadras? Ahora la policía, recupera los caminos, unirse a su pueblo, 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 unirse a su pueblo. Unirse a su pueblo, unirse a su pueblo, unirse a su pueblo. ¿El Guadalupeo? No, estamos al otro lado. La plaza está ahí abajo. ¡Huevos, carajo!... ¡Huevos, carajo! ¡Nadie se rinde! ¡Huevos, carajo! ¡Nadie se cansa! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo!